de hoy, con la clase de formación cívica ética, que nos corresponde ver el día de hoy, me da mucho gusto volver a verles, qué bueno que están bien, de salud, no tenemos ninguna preocupación por el momento, que la motivación sea al cien por ciento, y que ustedes siempre, que no decaiga ese ánimo, como les dije, ¿verdad? Siempre se les he dicho, todos los días que se conectan, todos los días que estamos en clases, es algo novedoso, ¿sí? Y de buen humor tenemos que estar para poder seguir avanzando, que no nos gane la frustración, el enojo, el egoísmo, ¿sí? El estrés, estamos encerrados, pero pues, si quieren hacer un tour, un viaje, planejen su viaje, se van de de su cuarto a su sala, de su sala a su comedor, de su comedor a su baño, de su baño a su patio, miren, y hacen un tour tremendo, y bueno, vaya Adrián, qué milagro. Entonces, eso es lo que vamos a tener que analizar el día de hoy, ¿verdad? con el tema. Es un tema de suma importancia, ¿sí? Que dice México en el siglo veinte, la conformación de un estado laico, civil, y democrático. El sufragio efectivo y la no reelección, el reconocimiento del voto a las mujeres, organismos e instituciones garantes de la democracia. Muchachos, les les comunico de una vez, ¿verdad? Porque no se les olvide, no se me olvide a mí tampoco. Sí, bueno, el jueves, bueno, no, bueno, te voy a comentar primero de que son socioemocionales. El jueves y viernes, muchachos, tenemos un un pequeño, una pequeña evaluación de diez puntos. El jueves tienen historia de México, el jueves cuatro. ¿Qué voy a estudiar de historia de México? Todos los temas que vimos en la consigna de febrero. Ahí están los temas, deben ser cuatro temas que vimos y lo que copiaron durante el mes de febrero en su libreta. Si las definiciones, cuadros, todo eso, eso vamos a estudiar. Nada más, no vamos a meter nada más de enero, sino que nada más de febrero. Eso es para historia, ¿sí? Para formación, la misma, todo lo que vimos en enero, perdón, lo que vimos en febrero, todo, pero este tema que vamos a ver hoy, no entra en el examen, ¿sí? Este tema entra hasta el siguiente. Todos los temas que vimos en formación de febrero, ¿sí? No hay necesidad que yo se los envíe por plazo porque tienen su consigna, ahí están los temas que vimos, eso vamos a organizar, vimos en formación cívica, ética, ciudad, qué ciudadanía, democracia como proceso de México, vimos también la parte acuerdos internacionales que garantiza, organización de la sociedad civil, bases para la sociedad autonocentaria, interacción del mundo globalizado, vimos globalización, derechos humanos, diversidad humana, lo vimos, ¿verdad? Vimos también sentido de identidad de pertenencia de la nación, que también ustedes ya lo tienen, y el tema, el otro que vimos fue diferencias culturales que enriquecen a la nación, pluralidad y diversidad, que también, sí, eso tiene, y también vimos identidad nacional, que fue parte de los símbolos patrosos que también ustedes ya conocen. Entonces, no hay necesidad de estar mandando porque ustedes ya lo tienen. En la materia de educación socioemocional, sí, necesito que ustedes para el viernes, ¿verdad? Me redacten una carta donde ustedes puedan expresar en esa carta, sí, lo que sienten por mí, qué sienten ustedes al estar encerrados en esta pandemia, sí, lo van a redactar, sí, para que nos tenga la actividad del viernes. Viene su exámen de educación socioemocional con toda la escuela, con los tres grados, y que van a estudiar lo mismo, los tres temas que vimos en febrero, y los últimos dos temas que vimos en enero, que son fáciles, son sencillos, sí, ahí está todo, está su consigna, muchachos, no hay PR, lo pueden consultar en su consigna, está en la plataforma de clave, todavía sigue la consigna puesta, pueden checar, que son tres temas que vimos en emocional, cualidades, defectos, todo ahí está, emociones, adolescencia, todo ahí está, solo nada más ustedes tienen que, y todo eso, es tan sencillo, muchachos, ¿sí? Entonces, el jueves es su examen de historia de México, ¿sí? Y el viernes es su examen de educación socioemocional. Entonces, para el viernes, sí necesito que ustedes me redacten una carta, me pongan su nombre, y se van a, cuando me van a escribir en la carta, lo que ustedes sienten, o cómo están sus emociones, con respecto a esta pandemia, ¿sí? Toda la información que ustedes me van a inhalar en esa carta, es nada más para que yo pueda ver, reafirmar, y ver cómo realmente estamos como personas. Yo también voy a escribir una carta que les voy a hacer llegar con lo mismo, con la misma pregunta, yo como docente, como ser humano, como persona, cómo me siento durante el proceso de la pandemia que estamos pasando. Muchachos, ya tenemos casi ya para seis meses, ¿verdad? Estamos, entre comillas, encerrados. De la ventaja que yo tengo, ¿verdad? Pues vengo de mi casa a la escuela, y de la escuela me voy para mi casa. Pues, de la distancia que estoy de mi casa a la escuela, pues, puedo medio ojear, puedo sentarme un ratito en el parque, a medio desorientarme, y seguir avanzando a mi casa, ¿sí? Esa es la ventaja que yo tengo que poseer por el momento. Ustedes, no sé si salen, si van a ver sus abuelitos, si se quedan en su casa, o se van a otro lado. Pues, ya depende mucho de ustedes, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que para el viernes tengamos esta actividad, para el examen. El examen, muchachos, de todas las materias, en todas las materias no va a haber proyecto, porque tiene un proyecto adelantado, que les puse las consignas de mes de febrero, ya me lo entregaron, ¿sí? El examen va a valer diez puntos nada más, ¿sí? Para completar sus siguientes actividades. La gente que entregó tareas, que está al día conmigo y entregó proyectos, no tiene ningún problema. La gente que no entregó proyectos y no entregó dos que tres tareas, ahí tienen que pulirse para poder sacar los diez en su examen, porque si no, si tenían el año, tenían el trimestre pasado ocho, puede ser que esta vez baje a seis, o se queden siete, ¿sí? Y acuérdense que había, les dije, que en este trimestre voy a tomar la parte de los puntajes de todas las clases de conexiones como estuvieron, y se va a analizar, ¿sí? La forma de pensar y hacer de cada uno de ustedes. Entonces, eso tenemos que analizar y ver para poder seguir avanzando. Bueno, muchachos, pues vamos a ver entonces allá de entrarnos a la clase del día de hoy para que pues sea rápido, ¿sí? Alguna pregunta, duda, les voy a dar el tiempo necesario para que nosotros podamos analizar y comprender, y pues puedan preguntar acerca de alguna duda que tengan con respecto a la información que les acaban de proporcionar, ¿sí? Yo no estoy subiendo los temarios en la plataforma, porque pues tenemos las consignas que ustedes tienen cada mes, y de ahí vamos a estudiar. Hoy así va a ser tan sencillo, pero pues vamos a tener que hacer. Bueno, muchachos, pues bienvenidos una vez más, ¿verdad?, al Centro Escolar Quimpar, en una transmisión de la clase de formación cívica y ética, no sé por qué cívica y ética, dos, tercero de secundaria. En México del siglo, la conformación, del siglo veinte, perdón, la conformación de un estado laico, civil y democrático. México del siglo veinte, es conformación del estado laico y civil y democrático. Aquí busqué una información muy interesante, que la verdad me llamó mucho la atención, está muy bien estructurado. Dice, para empezar, nos menciona que la definición de democracia, nos dice, la democracia es una forma de vida sustentada en la igualdad, participación colectiva, respeto, tolerancia, rendición de cuentas, transparencia, acuerdos, por mencionar muchas de tantas. Recordemos que es una forma de gobierno en la que tiene, el pueblo tiene el poder. Aquí le llamamos democracia, como su nombre indica, ¿verdad? Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La palabra democracia se crea en la parte de Grecia, en la época del siglo quince, dieciséis, se crea la palabra democracia, ¿verdad? Y empieza a funcionar por este medio. Nosotros tenemos un gobierno democrático. ¿Por qué democrático? Porque nosotros mismos elegimos quién nos va a gobernar como presidente municipal, como gobierno del estado, y como representante de la República Mexicana. Bueno, no ustedes, ¿verdad? Sus papás, que todavía son mayores de edad, que ellos deciden, que gracias a esas personas que hacen una votación, pues tenemos un gobierno de esta magnitud. También tenemos que hay gobiernos socialistas, como es Cuba. Socialista, ¿a qué se refiere? Que solo ellos, solo ellos, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, en el poder. Y también tenemos el gobierno, tenemos este gobierno monárquico, como tenemos en España, los reyes de España, ¿verdad? Y ellos todavía siguen funcionando y tienen el poder con toda la nación. Son son gobiernos democráticos, si tenemos también gobiernos socialistas, gobiernos monárquicos, y también tenemos el último gobierno republicano, como está la isla de, ¿cómo se llama esta isla? República Dominicana, que es demócrata, ¿sí? El republicano, la parte, porque es solo su agente que está en el poder, que tiene dinero, puede ellos mandar. ¿Qué significa el Estado civil? Se refiere al alcance que tiene el Estado como institución política para organizar y elegir establecimientos de vínculos, como situación política de un individuo, en la familia y en la sociedad. La habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Leyes de reforma en 1857, separación entre iglesia y Estado, y en 1873, la presidenta Sebastián Lerón de Tejada, que dice la siguiente transformación. La ley de reforma en 1857, es una separación entre la iglesia y el Estado. Laicismo, postura en la cual el Estado no establece ni impone religión alguna. Significa tener el respeto y tolerancia hacia los demás en cuestión religiosas. Respeto por parte del Estado, a todas las creencias y sobre todo a minorías indígenas. Tengan en cuenta, muchachos, que de antes, durante la separación, la independencia de nuestro país, es verdad que lo vimos en historia, nos decía que la iglesia era la parte principal del país. La iglesia mandaba, la iglesia tenía el poder, hasta que en las leyes de reforma que hizo Benito Juárez García, que estaba en la presidencia de la República Mexicana, él hace la ley, sí, reforma, hace la ley iglesia y hace la ley Lerdo, donde busca separar ahora sí la iglesia y del Estado. Es decir, que la iglesia no tenga poder para mandar en el Estado o al gobierno que en ese momento se encuentre en la presidencia. Esto va a la ley Iglesias, la ley reforma, gracias a Benito Juárez que hizo estas leyes, nos viene a ayudar bastante para poder consolidar y ser un país, sí, laico o laicismo como nosotros lo podemos conocer. En 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada estableció que el Estado y la iglesia son independientes entre sí. Es decir, que el Estado no puede crear ni promover leyes que establezcan o prohíban alguna religión. Cuando se separan la iglesia del Estado, ambos quedan en varios acuerdos. Primero, que México ya no tenía que pagar, o el poblado, o el pueblo, como quieran llamarle, yo tenía que pagar un tributo a la iglesia, ni mucho menos tenía que pagar el tributo al Estado, porque de antes, ¿cómo estaba la iglesia? Cuando no tenías dinero, te ibas a la iglesia, te daban una cierta cantidad, o te daban un terreno para trabajar, pero tenías que dar algo a cambio a la iglesia. Por eso la iglesia, en su momento, fue una de las grandes empresas económicas de nuestro país, porque tenía, sí, hectáreas, tenía terrenos, tenía oro, tenía dinero, tenía muchas cosas que nosotros mismos, como seres humanos, íbamos y damos a la iglesia, con tal de tener un poco más. Y la iglesia se fue agarrando todo eso hasta que ya se hacen esas leyes y empieza a perder todo ese domino. La constitución de 1917. El artículo cuarenta se estableció que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos. Nosotros en nuestro medio, éramos todavía una península, no éramos estado, éramos la península del sur, que era todo Yucatán. A raíz de varios años, verá, cada estado que tenemos ahora, que es parte de la misma península, se fueron creando, primero se creó el estado de Quintana Roo, y después se creó el estado de Campeche, y esos tres estados ahora hacen, porque es la península del sur, Campeche, Quintana Roo, y Yucatán. Pero de antes éramos solo uno, y éramos uno, era un estado libre y soberano. Gracias a que Yucatán tenía una constitución que estableció durante la guerra de castas, esa constitución sirvió para poder ayudar y ser y hacer la que nos rige actualmente en nuestro mundo, en nuestro medio, en nuestro país. ¿Por qué es representativa? Porque el México, y porque la gente, ¿Verdad? Representa esa parte. ¿Por qué es democrática? Porque cada quien elige, ¿Sí? Quién va a ser el gobierno. ¿Y por qué federal? Porque pues no, por lo indica, ¿Verdad? Somos algo federales nosotros. Y aquí está, representativa, pueden verlo, la gente hablando, la gente diciendo, la gente opinando de la libre expresión. Democrático, pues la gente es en los días de las votaciones que se hacen cuando son mayores de edad. Cuando llega, siempre se hacen cada cuatro años, cada tres años, dependiendo qué tipo de votación van a hacer. Si es para gobierno federal, se da gobierno federal, diputados, y gobierno municipal. Si es para gobierno estatal, solo se dan los gobiernos estatales, diputados locales, ¿Sí? Y senadores federales. Entonces, va de acuerdo a toda esta parte. Pues cada seis años, cada cuatro años, o cada tres años, se hacen las elecciones, y se le conoce como democrática. ¿Por qué federal? Porque es una república mexicana federal, porque es parte y defiende todos los organismos públicos que tiene nuestro estado, o nuestro país, que ahora son treinta y dos estados, y se le llama federal porque pues había treinta y un estados y un distrito federal, que era la capital de la república mexicana, y porque era federal, porque ahí estaba el gobierno, que nos representa a nivel nacional, que era el presidente de la república mexicana. El pueblo por medio de los instrumentos políticos era representativa, porque decía, sin que eran instrumentos políticos o electorales que nombran grupos de personas que serán representantes, tomarán decisiones y crean normas jurídicas, además de presentarlos en la gestión pública. Por eso es representativa, porque la gente que estaba en el poder tenía que hacer y crear algo para que el país pudiera sobresalir de todos los argumentos, en la economía, en la salud, en la sociedad, en la parte de la democracia, en la parte de una organización social viable, y todos los argumentos que pudieran haber. Debe ser democrática y debe ser federal. ¿Por qué motivo? Porque vamos a primero. Democrática, el pueblo elige los mecanismos, la estructura y los representantes que hace efectivo su poder. Nosotros mismos elegimos quién me va a gobernar en mi estado, quién me va a gobernar en mi municipio, quiénes son los regidores que van a estar con el presidente municipal, y quiénes son los diputados que van a estar en la Cámara de Diputados de Red. Perdón por la redundancia, ¿verdad? Pero tenemos que definirnos. Pues es democrático, porque no son impuestos por ningún gobierno. Nosotros elegimos a quién poner en ese determinado poder. ¿Por qué es federal? Se refiere a la unión de cada una de las partes de manera autónoma y libre, las cuales se asocian para alcanzar sus fines. Esas partes se llaman estados, la unión se le llama federación. Estados Unidos mexicanos, república federal. Así muchos también lo conocen, ¿sí? Como Estados Unidos mexicanos y república federal. Como su nombre le indica, habrá, hay un, había un municipio o un estado en ese momento, que era el distrito federal, donde se encontraba los poderes de la nación, donde se encontraba el presidente de la república, y ahí se encontraba el máximo poder absoluto de nuestro país. Por eso nos consideraban federal. Y en conclusión podemos decir, ¿verdad? Que dice acá Nelson Mandela, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos, cuando se está enfermo, si hay ignorancia, y si no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. ¿Quién lo dice? Nelson Mandela. Él dice que la democracia, que si nosotros no respetamos lo que es esa palabra, comprendemos que quiere decir democracia, no valemos nada. Y la misma población, ni nada por el estilo, va a tener esa osadía de buscar a cabo una transición constante. Esto es la parte que nos correspondía ver sobre, ¿sí? El tema, ¿sí? Que viene siendo la parte de México en el siglo veinte, con formación en Estado laico, civil y democrático. Entonces, muchachos, que vamos a copiar la definición de democracia, que es una forma de vida sustentada en igualdad, participación colectiva, respeto, tolerancia, rendición de cuentas y transparencia, acuerdos, por mencionar muchas de tantas. Recordemos que es una forma de gobierno en la que el pueblo tiene el poder. Esto es la democracia, que son la lengua española, mucho que decir. Cópienlo, por favor. Cópienlo, por favor. Cópienlo, por favor. Gracias. 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 De acá entonces ya terminaron, vamos a pasar a lo siguiente. Por aquí lo vi. ¿Por qué es democrática? Vamos a copiar porque vuelve el link del mecanismo y después copiamos el federal. Primero porque es democrática. Gracias. 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 Listo. Perfecto. Pasamos a la federal entonces. Gracias. Gracias. Listo, maestro. Perfecto. Ya terminé. Ok, yo salí. Listo. Ok. Terminé. Perfecto, Andrés. Listo. Ok. Ya terminó la mayor parte entonces. ¿Ya terminaste, Adrián? ¿Ya terminaron? ¿Terminaron? ¿Terminaste? ¿Terminaste? No. Lo tengo acá en el libro? No tengo acá en el libro que dice. Desde la Constitución de 1824, México se encaminó hacia la democracia. No obstante, no obstante. No obstante, no obstante, ni los caudillos de la independencia ni los gobiernos sucesivos pensaron en un gobierno laico. José MaríaORS? Teno entonces, pues, ¿你們 de la oldu? No obstante. ¿Ya? όiga la mente? ¿Señor era en unaieux cidad? Sí. siglo dieciséis, el rey Fernando de Aragón y la rey Isabel Castilla, los llamados reyes católicos, expulsaron a los judíos de España durante el reinato de la Nueva España. Estaba prohibido el judaísmo. La autoridad quedó y quemó judíos por el simple hecho de serlos. La intolerancia religiosa se ha manifestado en muchas regiones del mundo. En diversas épocas y a inicios del siglo diecinueve, el Estado confesional era práctica y común en el mundo. Los primeros gobernantes de México no eran la excepción. La Constitución de Estados Unidos Mexicanos, mil ochocientos cincuenta y siete, trajo la separación de la Iglesia y el Estado. Esa nueva Constitución quitó la Iglesia Católica a los privilegios de los que gozaban. El presidente de la República de esa época era Ignacio Comunfort, de mil ochocientos doce a mil ochocientos sesenta y tres. Y Benito Juárez presidía la Suprema Corte de Justicia, cabezada del poder judicial. Entre los principales promotores de esta Constitución estaban hombres de talla de Guillermo Prieto, mil ochocientos dieciocho, mil ochocientos noventa y siete, y Francisco Sargon, mil ochocientos veintinueve, mil ochocientos sesenta y uno. La Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete fue completada con la llamada Leyes de Reforma, expedida entre mil ochocientos cincuenta y nueve y mil ochocientos sesenta, por Benito Juárez García, ya el encargado de la Presidencia de la República Mexicana. Entre esas destaca la ley de libertad de cultos. Esta ley y el Estado no estaban en ninguna religión obligatoria, al contrario, caracterizaba que cada persona pueda actuar libre y responsable para elegir las creencias que mejor le parezcan. El único límite a las creencias de los ciudadanos mexicanos es el respeto de las leyes. Una consecuencia de esto es que la educación pública le impartiera el Estado de forma gratuita. Debe ser laica, el Estado no debe impartir clases de religión. La dictadura igual de los reyes trata de las personas como menores de edad. Esto tiene una ventaja aparente. La autoridad resuelve los problemas de la misma manera que los padres satisfacen las necesidades de los bebés. Se trata de una posición que en un primer momento se antojó y se puso cómoda en la República Mexicana. Democracia, sufragio efectivo, la no reelección. Esto buscaba siempre la parte de la democracia. Y de esta manera, muchachos, hemos concluido la clase del día de hoy de formación cívica ética sobre el tema en México del siglo XX, la conformación de un Estado laico, civil y democrático. El sufragio efectivo y la no reelección, el reconocimiento del voto de las mujeres y organismos e instituciones que se encargan de la democracia en nuestro país. Tenemos varias, como Derechos Humanos, que es una dependencia gubernamental y a nivel internacional también necesita. Y así hay dependencias particulares como dependencias de gobierno que se encargan por vigilar y el bienestar de cada uno de nosotros. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por la clase de formación cívica ética. Me dio mucho gusto verles. Estamos al pendiente y cualquier duda me dicen. Nos vemos más tarde en la clase de historia. Estamos al pendiente, muchachos. Gracias por su tiempo y nos vemos más tardecito. Hasta luego. Adiós, maestro. Adiós, mi adiós.